¡Los hijos, hermanos, nuestros hermanos han llegado a la plaza! ¡Los hermanos que siempre están en la lucha del pueblo! ¡Los hermanos altoandinos! ¡Sigo con el obra popular! ¡Los hijos que estaban prácticamente en la cabeza asesinándolos! ¡En pocas palabras! Pero eso también es una mil mentiras porque ellos estaban en el cerro, prácticamente de 3 a 2 kilómetros de distancia ¡Era un imposible! ¡Un imposible realmente! ¡Que los hermanos de Ila veían asesinados! ¡Oigan, ellos son los culpables que los del ejército hayan muerto en el río! ¡¿Quién dio la orden?! ¡Ahí está, pues, el de la patrulla, ese jefe militar, capitán, al nombre que lleve! ¡Pero sin embargo, ese ministro nunca quiso dar el nombre! ¡Pero sí descaradamente echa la culpa al pueblo! ¡Que ellos son los culpables! ¡¿Por qué no lo dicen?! ¡¿Cómo hicieron que entraran estos soldados?! ¡Con todo su armamento! ¡¿Cómo no se van a hundir?! ¡¿Cómo no sabe la dimensión de ese río?! ¡Murieron prácticamente de hipotermia! ¡Se hundieron! ¡Pero descaradamente mienten! ¡Y siguen echándole la culpa al pueblo! ¡Y eso no debe ser! ¡Nadie dice nada! ¡El Congreso callado! ¡Y lo que da más vergüenza, ¿saben qué es?! ¡Que esos congresistas, parásitos, no están ahí! ¡Ay! ¡Ustedes han visto un ausentismo! ¡Ellos, prácticamente, están, este, como le dicen, por vía SU! ¿No? ¡Por vía, este, ahora, como se dice cuando las clases de los chicos! ¡Virtualmente! ¡Virtualmente! ¿Para eso se les paga? ¿Para eso reciben más de 24 mil soles? ¿Para que vayan virtualmente? ¡Eso ya se rompió! ¡Hasta los estudiantes van presencialmente! ¡Y esos van cuando se les va la reverenda gana! ¡Y cada vez que van a hacer, van a hacer un circo nada más! ¡Y ahora! ¿Qué están recibiendo? ¡Más de 42 millones de partes de este gobierno tirano y nefasto! ¡Genocida! ¡Claro! ¿Cómo no la van a abacar, pues? ¡Si tiene todo eso de parte, de parte de ella! ¡Exactamente! ¡Es que ellos, ellos, ellos compran siempre! ¡Esos siempre han sido vendidos! ¡Nunca han sido parte del pueblo! ¡Jamás de los jamases! ¡Para abacar a Castillo, millones! ¡Exactamente! ¡Para abacar a Castillo! ¡Cara semana había vacancia, interpelación de ministros a la semana! ¡Para estos ministros que prácticamente son idóneos según ellos y dan argumentos o defensas! ¡Defensas a favor de ellos! ¡Siguen culpando al pueblo! Prácticamente el pueblo aislado asesinó a los ejércitos, es falso Habla acerca de la muerte de ese policía Cuando está por un doctor, como se dice ahí, le ha hecho la autopsia El hombre ha muerto por un objeto contundente Antes de ser quemado ya lo habían matado Y esa es la verdad, pero siempre pretendiendo querer culpar A los hermanos Aymaras, a los hermanos de Puno Eso es lo que ha querido este ministro Pero claro, no se va a conseguir la interpelación No se va a conseguir porque ellos están de parte de... Porque es su ministro, pues, ministro de ellos Es una vergüenza Y ahora salió a decir esta fiscal Que está armando equipos especiales Para que investiguen acerca de los delitos que se han cometido desde el 7 de diciembre Por estas protestas, por estas marchas ¿Qué equipos especiales estarás escogiendo tú? Equipos que te miren con miedo Jueces o fiscales Que se han encargado más de acusar al pueblo ¿Por qué no se encargan realmente de desencarcelar a los que se han preso ahorita? A los hermanos del Cusco y del Cucho que han traído ¿Por qué no se encargan de eso? El excarcelamiento se llama eso Gente inocente que ha venido a luchar Que los han traído Para eso sí había helicópteros Para trasladarlos desde provincia de Lima Y meterlos presos ahí A ellos sí, a los luchadores sociales los metes presos Pero aquel que está de rodillas Aquel que está con los saídos ahí De espectadores Y solamente sirve para criticar la lucha No le dicen nada A esos sicarios, a esos delincuentes Ni siquiera en prisión preventiva les ponen Les ponen 8 o 10 días ahí en la comisaría y los votan Pero nuestros hermanos, a los que han luchado Están actualmente presos Con 36 meses O 30 meses de prisión preventiva Díganme ustedes, ¿eso es justo? O sea, ahora Levantar tu voz de protesta ¿Qué es? ¿Es un delito? No es un delito Por el contrario Estamos yendo en contra De esos gobernantes Que nunca llegaron al gobierno Pero lastimosamente Lastimosamente Están ocupando el lugar que no les corresponde ¿Por qué? Porque esta actividad no se lo está permitiendo Aquellos que nunca ganaron en las urnas Porque en las urnas ganó el pueblo En las urnas ganamos nosotros Nosotros decidimos Pero sin embargo Estos miserables Se encargaron de agarrar y pisotear nuestros derechos Porque ahora nos tienen miedo ¿Por qué nos niegan? Desde el primer momento ¿Cuál fue lo primero que hicieron? Cortaron nuestro derecho A la participación política Nos cortaron ese derecho A participar en un referéndum ¿Qué es lo que exigíamos en el referéndum? ¿Qué es lo que pedíamos? Una nueva asamblea constituyente ¿No es cierto? Pero una nueva constitución ¿Pero a qué le tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo que el pueblo vaya? ¿A qué le tienen miedo? Si es que ellos dicen que somos una minoría Que el pueblo no tienen miedo que el pueblo no tiene la razón Que es un minúsculo Entonces déjenos Entonces déjenos Dejen que haya referéndum O una nueva asamblea constituyente Y que el pueblo elija No a ustedes Ustedes nos han cortado esa participación Porque eso era algo constitucional de nosotros Que nos pertenece a nosotros Pero ellos se encargaron de cortar eso Hacia nosotros Pero ellos sí Ellos sí quieren como dicen Hacer las leyes a su medida Ellos sí pueden hacer con su dichosa constitución Lo que se les venga en ganas Y favorecerse para ellos Favorecer a esas grandes empresas Pero para el pueblo Cero Actualmente ¿Qué es lo que están haciendo con nuestros hermanos delante? Estos desgraciados son unos Racistas Clasistas Antiandinos Parece que odiaron a nuestra raza Y ustedes son muy bien que nosotros provenimos De esa raza andina ¿O de dónde provenimos más? ¿O se sienten más europeos? ¡No! El hecho de que hayan venido estos supuestos conquistadores Mal llamados conquistadores Porque los que son llamados Esos que son ¿Qué han hecho estos? ¿Qué han hecho los españoles acá en el Perú en esos años? ¿Qué han venido acá? A invadir A invadirnos a nosotros Y pretender acabar con la raza del Perú Con la raza andina Pero no lo lograron Si esa misma pretensión Tuvo este genocida de Fujimori Cuando hizo las esterilizaciones forzadas Hombres y mujeres Y hasta hoy en día Esas mujeres muertas No encuentran justicia Claro Lo hicieron en los Andes ¿Por qué no lo hicieron acá en Lima? ¿Por qué no esterilizó a su hija? ¿Por qué? O sea Esterilizas a la mujer del campo A la mujer del Andes ¿Por qué? Porque atreveras a acabar con esta raza Esa fue la pretensión de este genocida de Alberto Fujimori Y hoy es un día conmemorable ¿Por qué? Porque nunca la vemos olvidarnos Este es el día más nefasto y negro del Perú Porque fue el día En que este genocida Golpista Verdaderamente corrupto Con todos sus netos Alberto Fujimori ¿Qué hizo con el país? Lo destruyó ¿O hay algo bueno? ¿O hay algo bueno de esto? Es el día más nefasto y oscuro del Perú Desde ese día Que no se instituyó una constitución nefasta En nada favoreció económicamente a la gente del pueblo O en algo favoreció el pueblo con esa constitución del 93 Absolutamente en nada Esa constitución que solamente favorece a las grandes transnacionales Como hay personas que dicen ¿Acaso tú habrás leído la constitución? Díganme ustedes ¿Por qué tanta ignorancia? ¿Por qué? ¿Por qué los tiene cegados? ¿Qué acaso no es palpable la situación que están viviendo actualmente? ¿Qué acaso en el Perú Más del 80% ¿Ustedes creen que tienen un trabajo seguro? No, señores ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen trabajo seguro? No ¿Abulantes? Exactamente Llamados ambulantes Somos parte del proletariado de este país Y así aportamos Aún así aportamos Y los que trabajan según ellos Trabajo seguro son más explotados ¿Son explotados o tienen un trabajo? Una buena remuneración No tienen una buena remuneración Ya hasta las vacaciones se las recortaron De un mes a 15 días Ahora hasta una semana Si quieren te dan o no te dan En 28 o en diciembre, ¿no? Ya no te dan ¿Y dónde te vas a quejar? No tienes dónde quejarte Porque las leyes no te favorecen, pues Y todo eso se quiere cambiar ¿Cuál es la pretensión de cambiar eso? Cambiar este país Volverlo como antes Antes había productividad Había ustedes, díganme Los que tienen más de 70 años ¿Conocen la Argentina, no? ¿Habían o no había? Habían fábricas, exactamente Y ahora Con este Genocida Ni pon japonés Ni una gota de sangre peruana Arruinó al país No se arruinó a nosotros Destrozó el país Regaló todo Vendió todo Y encima Se agarró Parte del dinero Porque nada fue Totalmente nada fue Las arcas del Estado Del erario ¿No? Como se podría decir No, señores Se fue gran cantidad A su bolsillo ¿Qué hizo también con nuestro oro? El oro del Paititi también Se lo llevó en maletas Se lo llevó Este ni se lo hizo Lo que se le ha venido en gana Por eso no debemos olvidar este día Acá hay hermanos que están marchando Porque no debemos olvidar Y así hay Una represión total Están reprimiéndolos Porque eso hagan el Palacio de Justicia Y los han reprimido Y también no olvidar Que ahora dicen Que van a declarar en estado del sitio A los hermanos de Puno Pero díganme ustedes Sin declarar en estado del sitio La policía y los militares Ya invaden sus casas A ellos no les interesa Sin declarar en estado del sitio Ya están ingresando A sus casas Es un abuso Claro Es un abuso No respetan el estado ¿Dónde quedó el estado de derecho? Según ellos ¿Dónde quedó? No hay estado de derecho Para nada Ellos tienen al piso Ellos no respetan nada No les interesa nada Solamente agarran Ellos quieren como dice El poder El poder que nunca lo adquirieron Porque el Azul Nunca ganó Esta derecha parasitaria Nunca ganó ¿Y ahora qué es lo que hacen? La otra vez Iba a ver una conferencia Acerca de los derechos humanos De la Comisión de Derechos Humanos En este llamado LUM Lugar de la memoria ¿Pero qué hicieron? Lo boicotearon Ese alcalde Mirazorino Lo cerró Dice Porque no daban las condiciones Lo hicieron a propósito Y justo ese día También ¿Qué había ahí? Vinieron El grupo Vox Lo más recalcitrante Esos que odian A los latinos Peruano Colombiano Chileno Que vaya España Es repudiado Por ese grupo Vox No quieren su legalidad Entiendan Pero sin embargo Estos miserables Adorando al grupo Vox Ese grupo Vox Que critica ¿Por qué? Porque los latinos Estamos cada día más unidos Brasil Chile Colombia Ecuador Lamentablemente Por esta tirana Nos ha apartado Pero no porque nosotros queremos Y decirle a ese grupo Vox Porque sé que voy a llegar Esos miserables De la derecha parasitaria No nos representan Ese López Aliaga Esa Patricia Chiquinos Esa Patricia Juárez Ese ex también Porque ya hay que llamarlo Por su nombre Al papá de la de Anta Tudela ¿Cómo se llama este? Francisco Tudela Miren quién estaba ahí Altuve ¿Quién es Altuve? Por favor Pura gente recalcitrante Pura Verdadera ¿Ustedes han escuchado Cuando esta gente habla? ¿Ustedes han escuchado A este congresista muñante? Son unos salvajes Ni siquiera saben argumentar Vienen de otro país Y les preguntan ¿Usted qué ha traído De otro país? No argumentan Hemos traído Hemos traído Pero ¿Qué ha traído, señor? Ha hecho un gasto Sí, porque nosotros Nos pagan los viáticos Miren ustedes Cada uno Un hotel De 2.400 soles Una noche le cuesta A cada uno De estos miserables Y aquí va ¿Qué de provechoso traen a nosotros? ¿Qué de provechoso? Pues nada Absolutamente nada Cada vez que hagan Vienen de gusto De congas En unos momentos ¿Qué es lo que dice Esta maricambra en alma La otra vez que salió a hablar? ¿Que por qué se llevaba acá A las señoras A la tirana? ¿A qué se llevaba acá Por las matanzas? ¿Cuál matanzas? Por si acaso Los hermanos De Puzno, Aymara, Cusco Son asesinados A Purimac Han sido Pilmente asesinados Y matanzas Matanzas Tú pues matarás A tus chanchos Que tendrás ahí Esa es matanzas Porque los hermanos No son animales Son seres humanos Que han sido Pilmente asesinados Por los militares Y por los policías Exactamente Esta desgraciada Se atreve a hablar O a desmerecer La lucha del pueblo ¿Qué se creó esta? Que viven más de 20 años De la teta del Estado Para eso sí En el tiempo que Vizcarra Dio este Dinero a las empresas Porque ella tiene Agroexportadora Hasta hoy en día No responde Por la muerte De sus trabajadores Hasta hoy en día En silencio Pero claro Pues ahorita tiene El poder de su lado Por el momento Pero eso no Eso no va a ser perpetuo Como les vuelvo a decir Ahora según esta Patricia Benavides Dice que Están armando grupos especiales Para investigar las muertes Falso Porque no las investigaciones Lo que estaba en Puno Apurima Cusco Andahuaylas Esos procesos Los ha traído en Lima ¿Con qué fin creen ustedes? Con desaparecer todo eso Y acomodarlo a su manera Y prácticamente Estas muertes Quedan en nada Pero sale descaradamente A decir que Que ya Ya agarré grupos especiales Y va a haber Reinvestigación Orden Seleridad Dice Para todos los luchadores sociales Queremos libertad Eso exigimos Y justicia Por los asesinados En Puno Ayacucho Apurima Para ellos queremos Realmente justicia Queremos Pero justicia Que todos paguen Que no solamente Agarren Y como dicen Busquen Entre comillas ¿Saben qué es lo que Pretenden hacer? Quizá acusar al militar Al policía Y ellos Limpiarse Pero eso No lo van a hacer Porque tenemos Que estar atrás De ellos también No quieren Que se laven las manos Porque esa es la pretensión Miren ustedes ¿No? Una fiscal Que hasta hoy en día No muestra La tesis de doctorado Ni de maestría ¿Cómo puede Seguir Siendo fiscal? Ocupando Un lugar tan alto En la más alta Fiscal De la nación Y no se la encuentra Hasta hoy en día Nada de sus tesis O la están fabricando Yo pienso que sí Están ganando tiempo Fabricar tesis de doctorado Y maestría Para esta señora Eso es lo que están haciendo Quieren ganar Quieren Pretenden ganar tiempo Porque simplemente No tiene No tiene Y para probar Para que llegue Hasta ese alto cargo Ella tenía que sostener Esas tesis Ella tenía que tener Presentarlas Pero sin embargo ¿Quién ¿Quién eligió? La Junta Nacional De Justicia Y la presidenta De la Junta Nacional De Justicia ¿Saben quién era En ese tiempo? Era la señora De apellido Tello Una señora Que tiene actualmente 77 años Y cuando ella eligió Ahí está Otro grupo Llegaron a la Plaza San Martín Otro grupo De nuestros hermanos Santo Andino Que está siguiendo La lucha O grupos De comité de lucha De acá de Lima Gente consciente Que quiere El cambio El cambio De este gobierno Dictador Asesino Ellos también Luchan por Por el cambio De la constitución Una asamblea Constituyente Han llegado Acá a la Plaza San Martín Están protestando Y va a caer Y va a caer La lucha Y va a caer Y va a caer Y va a caer ¡La lucha! Acá está De ahí De ahí De ahí Da a volvarte Esta Ahí está la miserable china Ahí está la china Keiko Y la títere La títere que viene de Boluarte Ahí está la delincuente Keiko Ahí está señoras y señores Ahí está la Keiko Fujimori Cómo utiliza a la títere de Boluarte Que a mí era buena representación Hoy en día se cumple El golpe de estado que hizo Alberto Fujimori Y cambió la constitución del Perú Nos trajo el modelo neoliberal al Perú Hoy en día se cumple también el golpe de estado De Alberto Fujimori Y que cambió la constitución para las transnacionales Para los grupos de poder económico Para el capitalismo Y nos trajo el neoliberalismo Donde comenzó de nuevo privatizar todas las empresas del estado Hoy se cumple 5 de abril el golpe de estado De este gobierno dictador de Alberto Fujimori Hice a los de negociación de la ciudad de Alberto Fujimori De una cesina y de una necesidad Una cesina y de una necesidad Una cesina y de una necesidad Una cesena y una necesidad Una cesena y una necesidad Compañeros, movilicémonos hasta el Palacio de Injusticia. Vamos al Palacio de Justicia. El aviso de Conas va a hablar sobre el golpe de Estado de Alberto Fujimori y qué consecuencia trajo al Perú durante 30 años. 30.000 soles. Tenía necesidad. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, la gente está protestando. La gente está en la marcha, la gente se levanta, la gente protesta, la gente alza su voz de protesta, hermano, por este descalabro político que está viviendo en este país. Hoy día, el día de ahí, han salvado a la señora Tina Balbarte. Jamás lo van a vacar. ¿Sabe por qué no lo van a vacar? Porque si cae Tina Balbarte, cae el Congreso de la República. Entonces, entre sinvergüenzas, entre corruptos, entre genocidas, se dan la mano. Ahí están. Quieren convivir hasta el 2026. Y ya tienen una candidata. ¿Quién es? La señora Keiko Fujimori. Es cierto, ella va a candidatear al 2026. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo ha limpiado de todo. Ya no tiene nada. Es inmaculada concepción. La señora Tina Balbarte. Perdón, la señora Keiko Fujimori. ¿No? Iban a intervenir su casa. Pero como aquí le hicimos roche, no han ido. No, ya se dieron cuenta. No hay que hacer nada de eso. Sí, hermano. Estaba previsto para intervenir la casa de la señora Keiko Fujimori. Pero aquí, como la adelantamos por una semana, ya no fueron. ¿Por qué van a ir? Ya hay roche. ¿Están en cuenta, hermano? Muy bien. Hermanos, quiero decirles algo. Un día como hoy, hace aproximadamente 30 años, se produjo un golpe de Estado en nuestro país. ¿Quién dio ese golpe de Estado? Este criminal asesino y su organización criminal Cambio 90. 5 de abril de 1992. Esas dos palabras que le repitió, disolver, disolver. Ah, fue para disolver el derecho del pueblo. Fue para disolver el derecho de las grandes mayorías y entregárselo a los grupos de poder económico que en estos 30 años están saqueando este país. Eso es este señor Alberto Fujimori. Este señor, hermano, gracias a su nueva constitución, remató 228 empresas del Estado peruano. Este señor Alberto Fujimori. Y cuando remató 228 empresas y en la calle quedaron millones de personas, ¿qué hizo este miserable? Crió los comedores populares. ¿Para qué? Para que el pueblo coma como pobre, viva como pobre, estudie como pobre y muera en la extrema pobreza. Este es ese grupo criminal que quiere regresar al poder, pero no lo va a hacer, hermano. El que quiere ser el presidente del Perú tiene que ir a la macro región sur y convencer a la macro región sur. Un hombre que se ganó el carisma, que se ganó el cariño de toda esa macro región sur y traicionó al pueblo fororo. ¿Quién es? Antauro. Ya sabemos, Antauro Mar. ¿Dónde está? Es un niño. ¿Dónde está? No me crees como un macho. La mala lengua dicen que recibió dos millones de dólares en un maletín. Tres. La mala lengua dicen que recibió dos millones de dólares. ¿Tan barato? Muy barato, hermano, dos millones. Muy barato, muy barato. Pero ahí está. Ya desapareció de la esfera política. Traicionó a la reserva. Traicionó a los licenciados del glorioso de las Fuerzas Armadas del Perú. Los traicionó, los abandonó. Pero vamos a ver qué pasa más allá. Aquí han venido emisarios de Antauro Humala a conversar con el agro popular. ¿Qué cosa le han dicho al presidente del agro? Le han dicho lo siguiente. El señor Antauro quiere que le levante su figura. Entonces el agro le ha enviado una carta. Le ha dicho el que tiene que levantar eres tú. Así como en esa misma plaza trinchera del pueblo dijiste que apoyabas a la señora Tina Boluarte. Pues preséntate en la trinchera del pueblo no sé, hermano. Y ahí habla, pues convenza al pueblo ¿o no? Convenza al pueblo. ¡Vive Parú! Ya saben, hermano. Un día como hoy más de 30 años 5 de abril de 1992 este señor Alberto Mujimori que cumple que cumple condena que cumple prisión por 25 años por los crímenes de la Cantuti y Barrios Altos va a morir en prisión. Hermanos, y por lo que voy a decir me tengo que ir al infierno pues tengo pues tengo un lugar asegurado en el infierno en el reino del Hades pero este señor le tiene un juicio pendiente por los crímenes del Santa por los crímenes del río Santa este señor ordenó eliminar a más de 7 hermanos campesinos del Santa eso falta o sea que tiene para 120 años más vamos a vamos a rezar para que se alargue su vida para que pague todo el daño que ha hecho este país ¡Vive Parú! Es este gobierno hermano pero tenemos que luchar tenemos que luchar para cambiar esta constitución para heredarle a las futuras generaciones una patria más libre una patria más soberana pero todo eso parte por la imperiosa necesidad del cambio de la constitución política del Perú somos un país inmensamente rico tenemos la más grande de reserva comprobada de cobre en el mundo pero el 85% de la población agro-agentativa estamos en las calles en la forma de ambulantes en educación estamos por los suelos prestación de salud ni hablar hermanos un día también como hoy hace 144 años Chile nos declaró la guerra habla la historia hermano es para hombres de coraje hombres de valor no para pusilánimes mediocres que quieren esconder todo eso el pueblo tiene que saber para que nunca más se vuelva a repetir eso muchos historiadores oficiales dicen que la guerra lo perdió el ejército mentira lo perdimos hermano por la ineptitud por la incapacidad de los gobernantes en la situación más crítica del país en el momento más convulso de nuestra patria cuando restaba la unión de todos los peruanos tuvimos en 5 años 6 presidentes 6 presidentes tuvimos desde el año 1879 hasta el año 1883 exactamente hasta el 20 de octubre de 1883 cuando se firma el famoso documento espurio para el pueblo peruano el tratado de Ancón y para que no te quede la menor duda que tuvimos 6 presidentes ¿quién fue? Mariano Ignacio Prado el general La Puerta Nicolás de Piérola Francisco García Calderón Antonio de Arenas y el señor Cajamarquino Miguel Iglesias ¿cuántos presidentes? 6 presidentes los más grandes traidores Piérola y este señor Mariano Ignacio Prado ¿pero por qué fue la guerra? Hermano Chile se preparó no para invadir Bolivia Chile se preparó para invadir el Perú por eso este gran marino el hombre del milenio peruano Miguel Grau Seminario era diputado por Piérola ahí decía si Chile compra un barco de guerra pues el Perú debe de comprar dos y nadie le hacía caso nadie pero el Perú cometió un error tremendo al firmar con Bolivia un tratado secreto de ayuda recíproca el 6 de febrero de 1873 ahí se firma un tratado secreto entre Perú y Bolivia ¿qué cosa dice ese tratado? 6 de febrero de 1873 dice lo siguiente Chile perdón si Bolivia o Perú es atacado por Chile uno de ellos irá en su ayuda ¿ah? y cuando el 14 de febrero de 1879 los chilenos invaden Antofagasta ¿por qué invadieron? porque este presidente y daría un dazo boliviano había dicho si a partir del 14 de febrero de 1872 la compañía la compañía chilena inglesa que explotaba Salitre en Antofagasta tenía que pagar 10 centavos por cada quintal de Salitre que salga de Antofagasta contravidir un tratado años atrás firmado esto enardeció no al chileno enardeció a los poderosos banqueros ingleses especialmente a los hermanos Anthony y William Jip que eran accionistas mayoritarios en Antofagasta y obligaron al presidente de Chile Aníbal Tinto invadir Antofagasta y lo tomaron el 14 de febrero de 1879 mientras que este señor Vila de Ondaza bailaba Zaya en Oruro los carnavales en Oruro ¿es que no está ahí? muy bien y Bolivia dijo Chile nos ha declarado la guerra por lo tanto pedimos al Perú que cumpla ese tratado secreto del 6 de febrero de 1873 y el Perú se ve involucrado en una guerra pero no era la primera vez que los chilenos querían adueñarse de Tarapacá Iquique Arica Pizagua no esto es ya de la confederación Perú-Oliviana no y quien es el más grande ideólogo chileno Diego Cortales Palazuelo este señor decía el progreso económico del Perú será la ruina de Chile este señor decía debemos dominar por siempre en el Pacífico debemos destruir la confederación por y Boliviana por eso hermano el 10 de marzo de 1836 le envía una carta al general Manuel Blanco en Calada y le dice tenemos que destruir la confederación Perú-Boliviana no podemos permitir que dos pueblos de una misma historia de una misma cultura y una inmensa riqueza se unan porque eso sería limitar el progreso de Chile y nos derrotaron en la famosa batalla de Yungay el 20 de enero de 1839 ahí pero con ayuda del ejército argentino ¿es claro? muy bien nos fuimos a la guerra terminó la guerra y Miguel Iglesias firma este documento llamado ¿cómo se llamaba? el tratado de Ancón pero antes quiero referirme algo se me está yendo se me está yendo hermano el 17 de enero del año 1881 23 mil soldados chilenos con va quedando la cabeza y Patrín Zulich ingresaron por esta calle por el girón de la unión y se fueron directo a palacio de gobierno ese día arriaron el pabellón nacional e izaron el pabellón de Chile en el palacio de gobierno o el palacio de Pizarro ¿quién era el alcalde de ese entonces? el señor Rufino Torrico le entregó las llaves de la ciudad y el miserable Nicolás de Pírola se escapó eso es la palabra se escapó ¿a dónde? a Arequipa y de ahí se fue a Chile y el Perú quedó desguarnecido mientras mientras el chileno estaba ocupando Lima Argentina con su prescumos a ver ¿alguien? voy a pagar acá 20 soles muy bien yo tengo plata hermano acá no vengo acá no vengo por plata quiero cambiar la mentalidad del pueblo ¿dónde está el notario jubilado? pasa ponte hijo no es plata no es por plata es por ilustrar al pueblo quiero que este pueblo sea culto porque un pueblo culto un pueblo lector jamás se somete a nadie un pueblo culto jamás se entrega a nadie 20 soles en el año de 1881 ¿quién era? el presidente de Argentina ¿quién era? en el año de 1881 ¿quién era presidente argentino? Julio argentino Roca Julio argentino Roca era presidente argentino en el año de 1881 cuando los chilenos habían ocupado Lima ese señor dijo ¿qué pasaba ahí? en ese entonces Chile y Argentina tenían un problema de milimitro fue por la Patagonia un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados en el extremo en el extremo sur de Chile por Tierra de Fuego por Rapanui por el estrecho de Magallanes entonces el presidente argentino argentino Roca era su apellido ¿qué dijo? le dijo al presidente chileno ya no estaba ni Malpinto estaba Domingo Santa María le dijo señor presidente chileno Domingo Santa María si usted no firma en este tiempo un tratado de límites definitivo yo voy a invadir tu país presidente argentino Domingo Santa María se asustó y el 29 de julio del año 1881 Chile y Argentina firman el tratado de límites definitivos en la frontera sur pero ¿qué nos dice la historia? la historia nunca nos habla nos dicen solamente de que el Perú al término de la guerra con Chile perdimos 65.413 kilómetros cuadrados de territorio eso perdimos 65.413 kilómetros cuadrados de territorio y eso usted congas hermano para mí el mundo es de hecho de historias y no de átomos el que domina el lenguaje domina el mundo el que domina el pasado domina la historia el que domina la historia domina la sociedad eso es innegable entonces ¿qué nos dice la historia? el Perú perdió 65.416 kilómetros cuadrados en la guerra con Chile Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados en la guerra con Chile pero nadie nos dice ¿qué es lo que perdió Chile? nadie nos dice hermanos Chile en ese tratado del 29 de junio de 1881 firmado con Argentina perdió el 70% de la Patagonia que equivale a más o menos a 750.000 kilómetros cuadrados de territorio ¿cuánto mide Chile? hoy en día 756.000 kilómetros cuadrados un poquito más o sea que perdió la mitad de su territorio ¿pero qué ganó? Atacama ganó Eloa ganó Antofagasta ¿qué ganó? Mejillones Calama que eran territorio boliviano ¿pero por qué Bolivia pierde ese territorio? porque nos abandonó en plena guerra el 16 de noviembre del año 1879 en la quebrada de Camarones en el departamento de Tarapacá Hilario Mundaza presidente boliviano con sus 7.000 hombres armados dio media vuelta y se fue a sus Andes y se enclaustró en sus Andes hasta hoy en día eso es traición y luego ¿a dónde se fue Hilario Mundaza? a Francia ahí vivió como rey entonces la Corte Suprema de Bolivia lo enjuició por traidor Hilario Mundaza regresó a Bolivia en Uyuni ahí el 28 de febrero del año mil verifican Hilario Mundaza en Uyuni cuando regresa de Francia para responder ante la Corte Suprema de Bolivia cuando desciende del tren fue asesinado el 28 de febrero del año 1894 a ver verifico hijo muerte de Laza 28 de febrero del año 1894 allí lo asesinó su propio soldado a esos que traicionó hombres viejos lo mataron por cobarde por traidor eso fue y la cosa y la cosa no queda ahí con Bolivia nos dicen somos país hermano compatriotas entre países no hay hermandad entre países hay intereses la política no es como reza la red la academia en la lengua española donde dice es el arte de gobernar no la política es un juego de intereses todo es política en la vida por eso dijo Aristóteles discípulo de Platón dijo el hombre por naturaleza es un animal político entonces hermano Chile perdió 750 mil kilómetros cuadrados de territorio con el tratado que firmó con Argentina el 29 de julio de 1881 el 70% de la Patagonia lo perdió pero la historia no habla de eso ¿por qué? porque solamente lo levantan como héroes ¿por qué en Chile no declaran su libertador a este miserable que está al frente ¿por qué? a pesar de que se lo libertó Chile sí en la batalla de Maipú en la batalla de Chacabuco ahí lo libertó pero ¿a quién considera en Chile su verdadero libertador? a Bernardo o Jim en el Perú a San Martín cuando la historia no dice nada sobre ninguna batalla sobre ninguna batalla en Lima salvo las escaramuzas en Nazca y Pisco libertador del Perú váyanse al carajo por eso siempre digo hermano nuestra historia ha sido perversa maquiavélicamente modificado ¿para qué? para crearnos un sentimiento derrotista para crearnos un complejo de inferioridad para hacernos creer que nosotros necesitamos siempre de un bastardo extranjero para el logro de cualquiera de nuestros nobles objetivos eso es falso hermano nosotros somos herederos de una poderosa civilización donde hubo ciencia y tecnología la poderosa civilización del imperio de los incas yo por ejemplo soy altoandino altoandino pero no tengo ningún complejo y como altoandino hermano me siento hermoso poderoso soberano libre independiente ¿por qué? porque tengo identidad el que tiene identidad sabe quién es sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va ¿y qué es identidad? tu historia tu pasado usos y costumbres tu folclor tu pasado tu civilización pero aquí no son estos o creen lo contrario nos han visto que España es nuestra madre patria pero nuestra verdadera madre patria es Caral la civilización más antigua de este continente es cierto no compatriotas ¡Viva el Perú! ¡Ah! hubo un presidente un nacionalista Juan Velasco Alvarado que quiso curar todas esas heridas quiso recuperar Arica Tacna invadir Venezuela quiso recuperar Ica, Tarapacá y Quique, Pizagua y anexionarnos a Antofagasta por la traición del ejército boliviano aquellos que dicen que no saben la historia del Perú ¿por qué? porque nunca se ha escrito sobre este capítulo heroico de nuestro país por eso Juan Velasco Alvarado hermano armó al Perú con Juan Velasco Alvarado Perú fue respetado en este subcontinente ningún país se atrevía a cruzar nuestras fronteras quiero que entiendas algo hermano cuando este bastardo de San Martín no pronunció su pseudo independencia el Perú medía 3.199.363 kilómetros cuadrados hoy ¿cuánto tenemos? 1.285.216 kilómetros cuadrados ¿y quiénes mutilaron nuestro territorio? ¿y sabes quién fue el más grande mutilador? tu pseudo libertador ese miserable venezolano llamado Simón Bolívar cuando el 6 de agosto de 1825 en el congreso de Chuquisaca partió al Tawantinsuyo en dos ¿quién lo cree? hermano yo tengo documentación pidedigna gracias compatriota 5 minutos se hagan ah ¿se acuerdan hermano? el que veníamos se colocó hermano ¿alguno de ustedes saben su placer es el informe ¿se acuerdan? hermanos han llegado a la plaza Martín diferentes colectivos de lucha de acá de la capital con nuestros hermanos altoandinos que todos los días salen a marchar han llegado a la plaza a Martín a manifestar su derecho a la protesta y exigir a este gobierno querida volante que renuncie por los muertos que ya lleva algo de 60 muertos a menú a menú a menú ahí están las como los atagules representando la muerte de nuestros hermanos que fueron asesinados por este gobierno dictador la policía como siempre todos los días la policía lo tiene cerrado la plaza San Martín no podemos ingresar a la plaza San Martín por culpa de este alcalde dictador que tenemos también un alcalde dictador que autorizó que como nos tildan acá la gente que salimos que venimos a la plaza nos tildan de terroristas de comunistas este dictador fascista de López Aliaga mediante Dina Boluarte no permite a nuestros hermanos entrar a la plaza San Martín durante ya casi el mes de diciembre el 15 de diciembre de esa vez nos desalojaron en la plaza San Martín porque no quiere que hacemos escuela política que Laura Popular es escuela política todos los días hermanos esa es nuestra lucha nosotros ustedes también la han visto cuál es su lucha Laura también salieron a marchar todos los días cuando nuestros hermanos se reunían acá en la plaza San Martín el 2 de mayo entonces venían acá nosotros nos reunimos nos juntamos a la marcha con un grupo de acá también que la gente venía acá a la plaza San Martín y venía por el aura y salían su grupo también a marchar pero ahorita las martias se concentran fuera de acá de este sector se concentran ahí por por campo Marte entonces nosotros no podemos ir ahí amigo porque tenemos nuestra oficina acá cerca nomás pero ustedes saben hay videos de la obra popular que siempre participan en la marcha mientras que los otros no salían a marchar los otros oradores que vienen que dicen que luchan por el pueblo ustedes ya lo conocen quienes son pueblo que ladra que no salía a marchar el otro pato también que habla tanto del comunismo socialismo también no salió a marchar pero nosotros siempre hacemos la práctica eso es nuestra lucha siempre hacemos la práctica nosotros educamos al pueblo porque es importante el cambio de la constitución y hacemos la práctica saliendo a marchar y no salimos a marchar así como lo explicamos porque las movilizaciones ya no son acá en la plaza Martín y en 2 de mayo porque el dictador López Aliaga prohibió y mandó a los policías encercar toda esa zona para que no podemos para que nuestros hermanos no se puedan juntar ahí para marchar pues ahorita todos nuestros hermanos han venido del campo de Marte se han concentrado y han llegado a la plaza San Martín nuestros hermanos pues nuestra lucha siempre es el cambio de la constitución mediante una asamblea constituyente hermanos y hermanos acá están también nuestros hermanos que fueron asesinados por este gobierno dictador de Ina Boluarte ahí están nuestros hermanos simplemente por salir a protestar a marchar porque estaban cansados de este congreso corrupto que tenemos este congreso fascista que tenemos que no trabaja para el pueblo que durante que entró el presidente del pueblo que fue elegido por el pueblo presidente Pedro Castillo no dejaron gobernar la mafia del congreso entonces ellos salieron a marchar simplemente que que querían que cerrar el congreso y nuevas elecciones fueron fueron asesinados por este gobierno dictador de Ina Boluarte ellos son todos nuestros hermanos que simplemente por salir a protestar fueron asesinados por este gobierno y ahí y ahí está Ina 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 fueron asesinados son grandes luchadores sociales que en paz descansan nuestros hermanos son jóvenes no más y son jóvenes no más hermanos son jóvenes no más que fueron asesinados por este gobierno simplemente por el simplemente reclamo de pedir nuevas elecciones por el hecho simplemente de pedir nuevas elecciones fueron asesinados por este gobierno que Dina Boluarte hermanos hoy día también se cumple el 5 de abril del golpe de estado que dio Alberto Fujimori y cambió las reglas de juego en el Perú con una con el modelo neoliberal y privatizó todas las empresas del estado por eso ahora fueron perseguidos bastantes luchadores sociales en esos tiempos con la dictadura de Alberto Fujimori entonces también hermano hoy es el 5 de abril es el golpe de estado de este de este gobierno dictador de Alberto Fujimori Fujimori que se cumple y tenemos que entender hermanos que durante nuestra historia en tiempo de la república antes las empresas de las empresas la minería el petróleo las haciendas todo lo tenían los grupos grupos de poder lo tenían y lo tenían también algunas transnacionales europeos eran hacendados acá la minería y el cobre lo tenían también los gringos Estados Unidos el petróleo también lo habían entregado a Roquefelle a Roquefelle le habían entregado entonces no era nada del estado en tiempo de la república entonces 1960 1950 llegó nuestro llegó un nacionalista que es Velasco Alvarado y él le volvió la dignidad al campesino y al pueblo recuperando la tierra a los campesinos le dio su tierra nacionalizó nuestras minerías ese llamó Centromín Perú nacionalizó también le devolvió a los hacendados les quitó su tierra y le dio a su tierra a nuestros hermanos que ellos trabajaban para los hacendados como clientes les devolvió su tierra ellos por hectáreas entonces gracias a Velasco Alvarado se nacionalizó toda la hidroeléctrica todo todo era del estado eran casi 300 empresas que pertenecían al estado hasta que llegó este presidente con su lema ciencia y tecnología y honradez hizo un golpe de estado y nos trajo la nueva constitución política fujimorista y comenzó a privatizar todas las empresas del estado Alberto Fujimori con el golpe de estado nuestros servicios de luz Cruz del Sur o sea nuestro servicio de luz nos entregó la electricidad nos entregó a los chilenos Cruz del Sur Cruz del Norte lo entregó le entregó a los chilenos el Machu Picchu también le dio la administración le dio la administración a los chilenos para que lo administran ahora las minas las minas en el Perú también fueron privatizadas antes era de Centromín Perú algunas minas pero ahora fueron privatizadas las minas por estos gobiernos corruptos por 30 40 años 40 años esa es la condición fujimorista esa condición nefasta por culpa de esa constitución el Perú está más jodido está más jodido el Perú por culpa de esa constitución en la canta nuestros hermanos de los San Marcos vamos a quemar vamos a quemar esa constitución fujimorista por esa constitución totalmente bien la corrupción más por esa constitución la corrupción más implantada en el Perú hermanos tenemos un estado corrupto donde cualquier parlamentario que entra al estado a trabajar entra simplemente para robar mediante esa constitución fujimorista pues no tenemos que cambiar esa constitución fujimorista hermanos si no cambiamos esa constitución va a estar todo igual en el Perú vamos a quemar esa constitución fujimorista con la ciudad con la ciudad con la ciudad con la ciudad